El sol, los fuertes vientos y el polvo son algunas de las características que trae el verano y estos factores climáticos pueden perjudicar el cabello de las personas si no toman ciertas medidas de precaución. A continuación te daremos algunas recomendaciones que en portales digitales se hacen para que tu cabello luzca siempre radiante y no dejes de asistir a tus vacaciones de verano. El portal Mujer con Salud recomienda hidratar el cabello. Para ello se debe sustituir el acondicionador por las mascarillas naturales, las cuales brindan mayor efecto suavizante y una hidratación más intensa. El portal recomienda utilizar estas mascarillas una vez por semana. No abusar del secador y los alisadores, ya que su uso excesivo hace que el cabello pierda vida rápidamente. En caso de usarlos debe hacerse a una temperatura media para evitar que el cabello se seque más con el calor. Una de las maneras más efectivas y sencillas en el cuidado del cabello cuando se haya disfrutado de un día de playa o piscina es mojar tu pelo usando las duchas disponibles en las playas o piscinas. De esta forma se eliminará del cabello el exceso de sal de la playa y de cloro de la piscina, impidiendo su resequedad luego de estar expuesto todo el día en el sol. El portal web nosotras.com sugiere que si se tiene el cabello largo lo mejor es mantenerlo recogido cuando lo expongas al sol o te bañes en la playa y la piscina. Tanto si lo tienes largo como corto se recomienda que por las mañanas para hidratarlo se aplique un poco de aceite de oliva o si no puedes utilizar también serum hidratante para cabello que puedes encontrar en droguerías o perfumerías. Y la página web mujer de hoy recomienda lavar el pelo tantas veces sea necesario. Lávatelo cuando lo necesites y esto implica después de hacerte un bañado en la piscina o en el mar porque es necesario que se eliminen los restos de salitre, cloro y arena. Utiliza el champú y acondicionador habitual o bien recurre a algún producto específico para reparar daños si lo notas muy reseco. Además una vez a la semana puedes sustituir el acondicionador por una mascarilla capilar durante el verano para una mejor hidratación.